Yo rogaba que me digan, a todos les decía que me digan porque yo quería saber que, porque no me dejan entrar, o sea, porque no me dejan entrar, ese era de mí, ¿no? Entonces, vencía y me dijeron, mi hija ya no estaba con piso, ya había llegado sin piso. Madre de menor asesinada exige la captura del que la mató, quien ya está con orden de prisión preventiva. Desde el 31 de octubre del 2022, la vida ya no será igual para Elvia Delgado, madre de Glendi, menor de 15 años, que fue asesinada el indicado día en su casa. Ubicada en la ciudad de Bellavista, que está a dos horas de Tarapoto, por la carretera Fernando Belaún de Terrizur. Presuntamente por un sujeto identificado como Linle Marcelo Toanama Sinaragua, de 21 años, ex soldado que habría sostenido una relación sentimental con la adolescente. Exitosa Perú llegó hasta el mismo lugar de los hechos, donde conversamos con la angustiada madre de Glendi, que pide que el asesinato de su única hija no quede impune. Y quien nos cuenta cómo sucedieron los hechos. Más o menos hace siete meses, aquí en la ciudad de Bellavista, se produjo el asesinato de una menor de 15 años, de las iniciales GMD. Bueno, nosotros ya llegamos hasta el mismo lugar de los hechos. Esta es la puerta de ingreso a la vivienda, donde se produjo este lamentable suceso. Vamos a ingresar a esta vivienda y vamos a intentar reconstruir los hechos, cómo sucedió este asesinato de esta jovencita que tenía tan solo 15 años de edad. Y estamos con la mamá, estamos ya para reconstruir qué fue lo que pasó el 31 de octubre del año 2022. Señora, ¿cómo está? Exitosa Perú le saluda. Bueno, ¿nos puede empezar a contar cómo es que usted al entrar descubrió los restos de su pequeña hija de 15 años? Bueno, de una menor de 15 años. Así es, nosotros cuando llegamos... ¿Qué hora era, más o menos? Cerca a las seis de la tarde, minutos antes de las seis de la tarde, porque yo tenía reunión en el colegio ese día a las seis de la tarde. Entonces, apurada, preocupada, porque tenía que estar en la reunión. Entonces le digo a mi esposo que abre la puerta, ¿no? Porque él tenía las llaves, porque yo las llaves yo le había dado a mi hija para que venga, o sea, domingo. Ella también viene temprano y ella le tenía las llaves desde el día domingo en sus cosas, ¿no? Con ella. Entonces yo no tenía llaves, entonces le digo a mi esposo lo que está allá, le digo a usted, abre la puerta porque me tengo que ir a la reunión. Yo no tengo llave, la bebé debe estar durmiendo porque le llamaba para que me la hice la situación y no me contesta, le digo, debe estar durmiendo. Entonces él abre la puerta y lo deja abierto y él se va nomás, ¿no? Sí, yo ingreso. ¿Usted entra? Usted, yo ingreso, ingreso, es que la puerta estoy ingresando para cambiarme, cambiarme el polo porque me tenía que cambiar, ya no había tiempo para meterme a la ducha, entonces para cambiarme solamente el polo para regresar con la misma sala. Entonces entro, apurada, cambiarme el polo como pedir la citación a mi hija. Entonces me percató que el televisor estaba prendido, pero bajo volumen, entonces miro y mi hija estaba en el piso. Ah, ¿fue acá? Allá, sí. A ver, por favor. Nos indica el sitio exacto, por favor, ¿dónde estaba la niña? Ella está abajo, está abajo. Vengo y entonces yo reacciono el tío, ¿está dormida? O sea, después segundos me accionaron, ¿no? ¿Se va a quedar dormida o...? ¿Hasta ese momento no pensaba usted que algo malo había sucedido? Nada, hasta las 7 de la noche yo no pensé nada de malo. O sea, usted después de verla atendida, no hizo nada, inmediatamente, bueno, en todo caso, ¿qué es lo que hizo? Yo le acciono y le muevo, en esta parte de acá le muevo, le digo, Glendi, Glendi, avísame la situación de que me la reunió, ya es tarde, ¿no? Luego de la necropsia de ley practicada al cuerpo de Glendi, el médico legista determinó que la menor monió a raíz de asfixia por sofocación. Es decir, fue estrangulada, ahorcada, por lo que el representante del Ministerio Público tenía que iniciar la investigación correspondiente a fin de encontrar al culpable, al asesino, al salvaje que fue capaz de matar a un adolescente que estaba en la flor de su juventud. La gente, y me desesperaba, y la chica ya no decía, no, la gente había bastantes personas, entonces yo empezaba ya a bloquearme, que me dejen entrar, me dejen entrar. ¿Y después estaba con usted? Él estaba adentro porque él había entrado con todo el motocar hacia adentro, entonces él estaba adentro, pero a él tampoco le habían dejado entrar, pero estaba fuera. O sea, estaba dentro del hospital, pero no en el ambiente donde le estaban atendiendo. Estaba mi hija, entonces yo pedía que me dejen entrar, entonces me dejaban entrar, entonces estaba fuera desesperada, con su mochila de mi hija, cargando sus ropas, yo que la llevaba, pensando que mi hija era solo un desmayo. Yo rogaba que me digan si mi hija estaba bien, yo lo único que quería es que me digan la verdad y nadie me decía nada, todos me miraban y me desesperaba más y más lo que pasaba al tiempo. Y ya pues me he hecho todo lo posible para poder entrar y de ahí, no sé, ha sido minutos que me he desmayado y me he hecho ingresar y cuando he reaccionado otra vez he pedido ver a mi hija adentro. Y después yo rogaba que me digan, a todos les decía que me digan porque yo quería saber por qué no me dejan entrar, o sea, por qué no me dejan entrar, ese era de mí, ¿no? Entonces, me decía y me dijeron, mi hija ya no estaba en un piso, ya había llegado sin piso. Bueno, estamos hablando ya de qué horas más o menos, señora. Algunas de las siete y tantas, no me acuerdo, pero ya era bastante tiempo que había pasado ya. En ese momento cuando le confirman que su hija había muerto, ¿usted más o menos pensó por qué racional? ¿Qué había sucedido? ¿Qué había pasado? Hace rato solamente entre desesperación gritaba a mi hija y ya conforme va el tiempo me preguntaba yo quién, pero quién, quién, o sea, yo no he peleado con nadie, yo no. O sea, ¿usted ya tenía más o menos la certeza de que le habían asesinado, de que le habían muerto, de que alguien había entrado acá y le había quitado la vida? Me dijeron que mi hija estaba sin vida, yo, este, dije, ¿eh? Porque ahí yo recién me acordé, recién dije, ¿por qué no me fui con mi hija? Me llamó, ¿no? ¿Por qué no me fui? ¿Por qué? Sí, por eso, a veces. No siento eso. ¿Ella le había llamado por teléfono antes de que usted salga de su negocio? Sí, ella me llamó algo de, el celular salía a las tres y dos que he terminado de hablar con ella, ¿no? Ella me dijo que no había nada, ¿no? Exitosa Perú, con el permiso de la mamá, entró a la habitación de Glendi. Ella ha estado acá en su cuarto, ¿no? Y de acá... Este era el cuarto de ella. Este es el cuarto de mi hija, ¿no? Este, y entonces ella me llama cuando está acá en su cuarto y me dice, mamá, mamita, me dice, y siempre me he dicho mamita, mamita, me dice, por favor, ¿puedes decirle a mi papá que venga por mí? Y me dice, he escuchado una voz, mami, que me dice, Glendi, Glendi, ¿quieres jugar conmigo? Me dice, y yo le digo, ¿qué estás haciendo, hija? Le digo así, pues, ¿no? Mami, estoy en mi cama, ya me bañé, me dice, está en mi cama mirando película. Y yo digo, seguramente estás jugando Free Party, yo le digo, porque a veces los chicos cuando no las vemos, ellos entran a jugar eso. Y entonces, no, mamita, me dice, estoy mirando película, y de terror, me dice, sí, estoy mirando película y mi laptop, mami, estoy en mi cama. Y me dice, pero escuchen, que me llaman, me dicen. Y le digo, pero ¿qué haces ahí en tu cuarto, hijita? Sale, le digo, no me apagues el teléfono, pon en alta voz. Sale, hijita, le digo, ve, mira quién llama, o de repente alguien te está llamando, y yo le digo, pues, ¿no? O sea, nunca en mi vida voy a pensar que van a entrar a mi casa a hacer los daños a mi hija, y de esa manera, o sea, yo no tengo enemigos. O si tengo enemigos, deben enfrentarme a mí, no a mi hija. Ahora, ¿en qué momento se entera de que ella había muerto por asfixia? Porque es lo que pasó, ¿cierto? Cuando ya llegó este del médico legista, y yo me enteró, sé que había muerto por asfixia, ¿no? Yo pensé, yo... ¿En quién pensó? O sea, ¿en ese momento usted tuvo conciencia de que le habían muerto? En ese momento, cuando había fallecido, yo he pensado que no, en nadie, ¿por qué no tenía enemigos? En ese momento no creía que había sido asesinada. No, exactamente, porque no tenía enemigos. Dije, ¿quién la ha hecho? ¿Quién la ha hecho? Yo me preguntaba miles de veces, ¿quién la ha hecho? ¿Quién la ha hecho? Y no cabía en mi cabeza, ¿no? Y el Ministerio Público, en este caso la de Dinkre, ¿no? Que estaba en ese momento acá, me preguntaba, ¿con quién tienes enemigos? O con alguien has discutido con esto, ¿no? Yo di mi versión con quien he discutido, de repente dos, tres palabras, pero no es para que hagan esas cosas, ¿no? Y entonces no me cabía la cabeza. Y así, el 2 de noviembre, ¿no? Me llega a mi celular un mensaje, una solicitud, y no he aceptado. Me llegaba un montón de solicitudes a mi celular. El 2 de noviembre, el día del duelo de mi hija, yo estaba mal. Yo no estaba en mis cinco sentidos. En mis cabales, ¿no? Sí. Para mí no es fácil, porque era mi única hija, era mi mano derecha, era la fuerza de lo que hemos salido del ángel. ¿En qué momento se llega a determinar que, bueno, un chico que aparentemente había tenido una relación sentimental con ella, estaba detrás del hecho? Entonces, ahí fue cuando el 2 de noviembre me manda mensaje este testigo. El nombre es Linle Marcelo Tuanama Sinaragua, ¿no? Sí. No, este, un testigo que está en la carpeta, uno de los testigos protegidos, que está en la carpeta fiscal, ¿no? Me manda un mensaje a mi celular, ¿no? Que mi hija era su amiga, que le va a extrañar mucho, que cómo pasó, que así, o sea, tratándome de desviar, ¿no? En la segunda parte de este informe le contaremos detalles de lo que vino después del entierro de Glendi, vida que fue cegada cuando recién comenzaba a florecer.